Muy buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes compañeros diputados, diputadas, con el permiso de la mesa y saludo con mucho afecto a las personas que nos siguen en las redes sociales y a todos nuestros invitados hoy presentes aquí en este congreso. Una de las historias que escuché fue la de Bianca, que me comentó que no podía dejar a su pareja por temor a perder a sus hijos. Cada vez que decidía dejar el hecho de la casa donde sufría violencia, tenía la amenaza de que le iban a quitar a sus hijos. La historia de Liliana es que se armó de valor y se separó de la pareja que la agredía. Días más, días menos, le quitaron a sus hijos. La historia de Juanita, que me contó que hoy por hoy no puede ver a sus hijos, que tiene una medida de restricción y que lo único que puede hacer es acercarse con su coche en las noches y ver si la luz de la habitación de sus hijos está encendida. O la de Irma, que comenta que iba corriendo a una tiendita a comprarle algunas cosas a sus hijos porque no los podía ver y buscaba a alguien que se los entregara, porque de acercarse podían llamar a la policía. Estas son las historias que escuché previamente a abordar el tema de la violencia vicaria. Escuché también a alguien que dice, no estás sola, denuncia, somos libres. Por cada mujer que se atreve a denunciar, tiene que surgir alrededor un gran apoyo de la administración pública y de su entorno, porque en soledad es muy difícil salir de la violencia. Hoy, después de muchas horas de trabajo, de reuniones tras reuniones, tenemos la posibilidad de poner a consideración del Pleno la iniciativa de violencia vicaria. Sin duda, hemos llegado hasta aquí con el trabajo de muchos actores, de muchos líderes de opinión y con la apertura de la décimo sexta legislatura para escuchar las distintas posturas respecto a la iniciativa en comento. Pues con humildad y en el ejercicio de nuestro oficio, buscamos enriquecerla y hacer una iniciativa más ciudadana. Por lo tanto, el mérito de que hoy hayamos llegado al Pleno y poner la consideración de ustedes, señoras y señores diputados, tiene importancia para mí, pero también para muchas personas que han trabajado de manera activa y de manera comprometida en la presente iniciativa. Por eso quiero reconocer el trabajo y la participación activa de muchas personas. Hoy nos honra con su presencia el Frente Nacional de Mujeres. Aquí están. Buenas tardes. Muchas de ellas mujeres persistentes, madres de familia que con valentía han compartido en este Congreso sus experiencias, sus historias, sus dolores, sus pesares y su gran lucha. Gracias. Gracias, Yari Amira Cárdenas Tuyú. Gracias, Blanca Cardona Ramos. Gracias, Grisel Valderas. Gracias a nuestra luchadora social y de derechos humanos, Ariadne Son. Gracias, Tatiana Librero Ramírez. Gracias, Giovanna Franco, entre otras. Igualmente, reconozco la riqueza de sus aportaciones a distintos grupos de la sociedad civil que pugnan por la familia y el bienestar de nuestros niños y jóvenes. Por lo que me permito mencionar al Movimiento Humanista de Paz en Quintana Roo, a la coalición de líderes Pro Vida Quintana Roo y, evidentemente, a mil pelotas para ti, entre otros. También ha sido fundamental la participación y la opinión técnica de nuestras instituciones, tales como la del Tribunal Superior de Justicia, Fiscalía, Fiscalía, Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra las Mujeres por Razón de Género, Dirección Jurídica de la Violencia de Género de la Secretaría de Gobierno. Gracias a nuestro ministro de la Corte, Arturo Saldívar. Gracias a la psicóloga Sonia Bácaro, entre otros expertos. Sin duda, también reconozco el esfuerzo de mis compañeras y compañeros diputados. Diputada Cristina, gracias por tu apertura y por fomentar el Parlamento abierto. Gracias, diputado Gascua, por tus atinadas aportaciones. Gracias, diputado Carlos, por tu impulso con distintos grupos para la conformación de la presente iniciativa. Gracias, diputada Aurora, por tu apertura y siempre tu postura de defender a las mujeres. Gracias, diputada Tiara, por tu compromiso con las mujeres. Y gracias, diputada Reina, por buscar proteger a la familia, a las niñas, a los niños y a los jóvenes. Gracias a los abogados y al equipo técnico de este Congreso. De verdad que nos despeinamos para hacer esta iniciativa. La violencia contra las mujeres tiene mil caras, mil maneras de expresarse. Se ejerce en las escuelas, en los hogares, en los centros de trabajo, en las calles y desde las instituciones. Cada día las mujeres experimentan diversas formas de violencia en un contexto de tolerancia social apabullante. Vivimos en una sociedad que violenta a mujeres y que se resiste a reconocerlo. Palabras de Arturo Saldívar, ministro de la Suprema Corte de Justicia. La iniciativa de violencia vicaria visibiliza una problemática al interior de la décimo sexta legislatura y que el inicio fue planteada como el ejercicio de la violencia contra la víctima principal, que es la mujer, a la que se le quiere dañar usando como medio a sus hijos, a sus hijas, incluso dañando a estos mismos, para así asegurarse que sufra la mujer. Así la iniciativa fue expuesta y como medida afirmativa en favor de las mujeres. Sin embargo, la discusión y análisis del tema nos llevó a los diputados que integramos las comisiones que aprobamos el dictamen a escuchar todas las voces de la sociedad que se alzaron para manifestar sus opiniones respecto del tema y así crear una reforma que atienda a los quintanarroenses y a sus necesidades. Uno de los aspectos más complicados, señoras y señores, fue llegar a un acuerdo, generar un consenso, si esto sería un nuevo delito, si sería un agravante de violencia doméstica, si solamente aplicaría a las mujeres, si tendríamos que considerar a hombres y mujeres víctimas de este tipo de violencia. Los legisladores y las legisladoras, después de muchas opiniones, fuimos construyendo consensos. Analizamos con cuidado las propuestas y al final coincidimos en que queríamos aportar a la sociedad quintanarroense un marco jurídico que atendiera a esta conducta, tanto en el caso de que las víctimas fueran mujeres como hombres. Y con esto ampliamos el alcance de la reforma para abarcar los supuestos que la sociedad planteó. Siendo incluyentes en este tópico, evitamos el enfrascarnos en una discusión que hubiera resultado estéril. Y en cambio, estamos hoy aquí para poder, por fin, aprobar en el Pleno una reforma que atiende a una problemática actual en nuestra sociedad, que definitivamente abre la posibilidad de empezar a combatir un tipo de violencia que afecta a las familias, que afecta a los hombres, pero principalmente a las mujeres. Y que además, aún con las modificaciones finales ya mencionadas, sigue siendo una reforma con visión de protección amplia para las niñas, para los niños, para los jóvenes, para las mujeres. Ya que en cuanto al tipo penal que se construyó, se estableció una pena general para cualquier persona, pero un agravante para aquellos casos en que la conducta sea cometida en contra de las mujeres. Del mismo modo, se mantuvo el espíritu de protección a la mujer, al cuidar la permanencia de la violencia vicaria dentro del ámbito de la aplicación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia en el Estado, quienes podrán exigir la aplicación de las medidas de protección. Por lo tanto, me parece que esta décimo sexta legislatura bien puede decir que escuchó a los grupos interesados y que sus opiniones fueron consideradas dentro de los diversos ejercicios de Parlamento Abierto, que se llevaron a cabo para elaborar una reforma que atiende a una problemática real en nuestra sociedad y que hoy se visibiliza. Por lo tanto, hoy espero contar con el apoyo de todos ustedes, compañeras diputadas y diputados, para la aprobación en pleno de esta trascendente reforma, con la que podemos considerar que combatimos un tipo de violencia que hasta ahora había sido ignorada y no estaba siendo atendida. Además de que sin duda nos convertiremos en uno de los estados pioneros en el tema, que contará con una disposición adecuada y a la altura de lo que requiere la sociedad quintanarroense, que es precisamente evitar, erradicar cualquier tipo de violencia. ¡Viva las mujeres!